Por favor a clase de nuevo, se le apagó, mire ve, en plena bajada se le apagó este hombre, venía un montón de carros para abajo. ¿Cómo se llama? César, este, Césarín. Qué barbaridad como le apaga en una, en, de retro, algo tan sencillo. No sentí cara de vergüenza, a mí me dio la pena que me apagara así con la multitud de gente. Ah, pero ya, porque tenía como 5 años de no manejar, no, ajá, vamos a pasar viendo ya, vamos a pasar viendo de abajo para arriba, mire pastelito, yuquita, ¿te gusta la yuca? Sí, a mí sí, de verdad. Sí, la deseo ahorita. ¿Cuánto vale la yuca? ¿Cuánto quiero? Me da una. ¿Y cuánto van los pastelitos? Es que es toquirol, hija, no, es para llenarse. Ah, bueno. Sí. ¿Y cuánto van los pastelitos? Sí, por un poco. Me da... Pero esos ya están cocinados. ¿Cuáles? Cocinados. Sí, claro, hija, están tostaditos, lo que pasa es que llevan poco achote, porque el achote es malo para su organismo. No, oye. Solo dos coras, deme, solo dos coras. Mamá. Mamá. Hola. Ay, pobrecito este. ¿Cómo le dijo? Ajá, por eso, pobrecito este Carlito, dije yo. No, el hombre no ven. Sí, ya le cae después ahorita la madera. ¿Cómo le dijo? ¿Pasa que no siente? Sí, también la yuca. ¿Qué cuesta de yuca? No. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Un dólar? Ya no hay nada de un dólar. ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? Ah, ya está. No, pero está como de viejito. Pero está viejito. Está viejito, está viejito. Está viejito. ¿Qué hambre? Se ganó un viejito. Está viejito. Ah. No, no. No, no. No, hombre, a la entera. No, no. David, oye que cómo le está diciendo él a él a él a los tres líneas. No, 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 no. Ah, sí, 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 pesquita, por favor. Póngale de todo, pero que quiera así rama. Oye, qué calor. Otra. Eso fue en el otro día. Eso tiene algo que. Ya no voy a parar. Ah, eso sí puede comer, mire Carlito. No compadre lo compadre para nadie. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene algo que no tenga que quiera. ¿Qué se suene? Ah, lástima, que no está calientita. Lástima, que no está calientita. ¿Qué vas a pasar? Quiero beber. Quiero probes. ¿Anda en el bus? A probes. ¿Anda en el bus? Ah, todavía anda eso. ¿Cuántos pasteles? Dos cuerdas. No, yo no. Este es chihuahua. Está muy bueno. A ella no le gusta la yuca. No es aficionada a eso. Si voy a comer algo, una cosa, una sola cosa. Hay chorizos asados. Vaya chorizo. Hay la orden de chorizo en 1,50. Un pino. Vaya, mami. Es que lo sé. Qué mal es. Qué bueno está. La chica está. Está muy bueno, pero me duele el abdomen. Saray, compartí conmigo. Hermano Gustavo. Sí. ¿Qué es más que se ve? Toca role, toca role. No, chavaco más ahorita. Gracias. Desperseable y bueno. Ajá. Pásame, suban, 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 suban. Díganme un culito de churperina. Gracias. Toda la vez. ¿Tiene el culito? Para creer que no salía. Colmo de churperina. Yo me puse aquí y aquí tenía el platillo. ¿De quién? ¿De quién? De churperina. Quería pasar y nos echó a churperina. Mira, así se miraba la colina con el chile. Sí, sí, sí. Sí, pégame la queca. No, 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 todavía no. Ya vio, va. A mí me la va la colina con el chile. O sea, esta es la de chile, esta es la de chile y esta es la de la colina. Pero ahora le dicen por el centro de la colina. Mire, mire Carlito, no le anto a eso. Sí, chicharrones deliciosos con grasita. Necesita la queca. ¿Te damos? Vos no. Bien, va. Va, que ayuda. Este Carlito no va a compartir. No, 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 no. Usted le ayude y mi tán. Vaya, vaya. David, perdón. ¿Sabe por qué? Sí se la merece que tú se la den. ¿Se acuerda? En el cocinando. Que yo le dije que usted nada más me iba a dar la parranda cuando viera que yo me estaba enamorando. Y al final todas me la dieron. Entonces si él cae, todo lo tenemos que dar. ¿Por qué? No, pero no le dimos parranda. Eso era lo para que despertara, pero no una parranda así. Pero el abocate a veces no es tan bueno. El curtido se mira bien rico, delicioso. ¿Dónde está? Esos abuelos son buenos, son cremosos, son cremosos, son ricos. Son, pero no todos. En realidad hambre no, pero de que se mira rico todo esto, sí. Pero hay órdenes, hay órdenes de chicharrón. ¿Cuánto va la orden de chicharrón? Dos cincuenta, le lleva la tortilla, le lleva... Hasta tortilla y cebollina. David, David, David. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlitos? Son nueve, mire. De veras. Ah, sí, son nueve, sesenta y nueve. Qué rico le huele los choricitos. Ya no jugué más así, dejo nombre usted. Ya no, ya no. Adiós que estaba, donde estaba, donde estaba, montón de carne. Allá, allá. Hola. Hola. Adiós. 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 Yo pensé lo mismo. Que está grabando, está bien guapo, cuídemelo. Adiós, mi amor. Es la novia, eh. La esposa. Ay, gracias. Ay, gracias. Y tus manos. Jajaja. Ay, gracias. Así, gracias. Y en estos dos encuentros, que es un uno congenior. Qué deliciosas el E-B. Sí. Pero la jugada. Igual a la que la cada. Sí. Ay, gracias. Ay, gracias. Mejor de la imagen. El caldo que de hacer. Me va a la prueba. Sí, va. Me va. Con esta tira de carne, creo que no es que hace para la prueba. Sí. Sí. Pero todo lo que está asado. Es un chile. Ah, le encanta. Nosotros tenemos chorizo. Ay, le voy a dar de prueba. A ellos les encanta el chile también. Oh, qué rico. Es la mano. Ah, aquí es la mano. Aquí solamente con el olorcito se come. Ya regreso. Espérame. Aquí solo con el olorcito se come. Sí, con una tortillita. Con una tortillita y... Mire la prueba ahí. Ahí está. Yo le alcanzo. Gracias, gracias a mí, mamá. Ah, yo creí que estaba Carly. Gracias. Gracias, mamá. Si lo vas poniendo. ¿Está bueno? Estos pican. Estos de chile. Mmm, está bueno. Estos son longanizas. Sí, pican. Estos pican, dicen. Tome la visita. Muy pica. Lleva chile, mire. Mmm, mmm. ¿Pica más eso? Sí, de ese mío de chile. Deme, Enrique. Pica. Carlytos, Tomás. No, 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 pero ha valido la pena venir aquí. Mmm, está bueno. Está bueno. Unas cuatro tortillas con una mezcla de chorizo. Pregunte, ¿cuánto es la orden? ¿Cuánto es la orden de chorizo? Uy, está bien. Solo dos dólares. ¿Cómo pedimos una orden de chorizo? ¿Cómo pedimos una orden de chorizo? ¿Nos regalan una orden de chorizo con tortilla? ¿En la mano? ¿Con tortilla? Ay, qué delicioso. Regaló la jagura. Está bueno, picante. Sopita gallina. Sopita gallina. Ah, sopita sí, sí la es, sí. Mire besos de los nombres en el otro video fue ahí te llamó. Oye, como ella no puede decir. Ay, que sí. ¿Qué pasó? No le antoja una sopa de gallina. Bien, miren lo le hago así, ve. La queca. Una sopa. Yo quería de gallina. Yo quería. Una sopa de gallina. Yo quería. Mira que es un graso de gallina de eso, no. No, una sopa de gallina. ¿Me la invito a ti? Sí. Una sopa de gallina. Ah, ah, permítame, lleva la gracia de la gallina. Solo la sopa. Solo la sopa. Solo la sopa. Es que no puede ir, nada a grasa. Es que el es otra cosa, no es dieta ni nada, sino que es nada, no puede ni ver la grasa. hasta que vayamos a chile hasta chile una semana hasta chile ahí hay tomate ahí hay tomate tomate si puede ahí tiene una lechuga y así como es Carlos está calientito yo soy pegallina yo muero por favor y así como es Carlos si le creo que cumpla miren yo si cumplo miren como ya va a ver ya va a ver están bien ricos los choricitos para que no despuiden pague ahí sigamos así se llena muchas gracias están bien ricos los choricitos vaya si deje la propina si está bien es más completo igual es que miremos así con un montón de carne tiene que tener chorizo tienen que tener chicharrones pero hay que ver si tienen chorizo digo chicharrones también yo me quiero ir curtido rico mire que rico de curtidito qué rico mire lastimosamente regaleme vendan aquí se vende no me regalan no 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 hay lo que no hay es que no hay chicharrones hay ensalada que te venden no pero hay carne una prueba una ensalada y le venden la ensalada no hay no hay está bien está bien está bien está bien Johnny prueba prueba ¿dónde es? parranda 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 me gusta morir ya estuve probemos la de ahí ya estuve ya fue ya fue no esta ahí tiene chorizo dios 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 si esta nos gusta nos quedamos aquí si no nos gusta hola hola gracias 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 no me diga que venía al festival de jocote también va a salir como nosotros engañado usted se siente robada si hombre no hay festival de jocote lo cambiaron para el otro domingo hola hola tú venga 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 para acabe venga venga vála venga 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 qu backgrounds venga cancún venga ve muchas gracias mucho gusto así fuimos es cierto ella va seguido a san francisco no cambia tema ella va bien seguido a san francisco y ella va bien seguido a san francisco mire san francisco california verdad y ella de san francisco menende porque fue nerviosa cuando mencionas así que no yo creo que algo trae entonces me estoy enamorando pero perdidamente cada día no me digas que estás como la jocelyn enamorado de cantón dos cantones si están iguales